Segunda Feria Provincial que ya tuvo dos realizaciones en distintas localidades de la provincia. La primera fue en Gobernador Duval, la segunda fue en General Pico y ahora sería como la edición central del 3 al 7 de octubre en nuestro Centro Cultural Medasur. Va a haber más de 60 editoriales, ustedes saben que esta feria tiene como eje central la combinación del debate naturaleza y cultura. Este año, también debemos decirlo, por cuestiones presupuestarias hemos tenido que salir a buscar más auspiciantes, más apoyo y las cooperativas y la universidad que tienen presupuestos complicados para este año y lo que queda del año que viene van a aportar conceptualmente tarea y actividades, pero la recarga de la organización va a quedar en gobierno provincial. El tema de conservación de la diversidad es un tema muy importante en los tiempos que corren y para ello va a haber durante los 5 días un módulo a la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la tarde, donde va a haber distintas charlas expuestas por un referente provincial y uno nacional sobre temas centrales dentro de la conservación, como son las áreas protegidas, donde va a haber gente del Parque Nacional Igual Calel, de las reservas municipales de distintas localidades desde aquí de la provincia, del sistema de áreas protegidas de la provincia. Va a haber también otro módulo sobre especies amenazadas y manejo de especies exóticas, las problemáticas que tenemos en relación a las especies exóticas. Va a haber un ciclo muy interesante de producción audiovisual y fotográfica de naturaleza. La feria nuestra apuesta a fortalecer a las editoriales independientes en este doble sentido, digamos, de ofrecer un mercado más para la venta. Las editoriales independientes en general tienen un problema que es la distribución y entonces sumar un punto más en esta red que ellos utilizan para distribuir sus libros es súper importante. Y por otro lado le arrimamos a los lectores pampeanos libros que no están en las librerías. Vamos a tener un panorama muy amplio de lo que se está produciendo en la edición independiente en el país, porque vienen editores de Córdoba también, no solamente del eje Buenos Aires-La Plata.